Ok, televidentes en el juego de deporte. Motion Efections, partidazo entre Undeba y también equipo de Centro Barber. Voy a visitar un partido de Vizinha, Vizinha de Bandabou. Undeba, turno oranico blanco y equipo de Centro Barber turno blanco a la noche. Partido de la Estadion Dr. Antoine Maduro y se vio a las 2 noches a las 2 noches. Con lo que se trata de la campeonato, la Liga MCB 2010. Ahora llegan a la parte de Centro Barber. ¡Tiro también! ¡Oh, Farge Arco! Davies Androsa, me suena por ahí. Y ahora, un fallo en la defensa de la Undeba que me da Ruina. y a veces hasta que te 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 que vale y por poco que vale que mi raccoglie y saca de gol, tapa un deba que había un Iuliano largo, un rival que estaba buscando contacto con Rubianchi Rubianchi está perdiendo la bala, está llegando a 100 barba pero toque y tapa equipo de un deba está perdiendo bien con barba un lugar que estaba buscando contacto pero Fernando Cabeza está llegando a promedio y te está en el estudio de hoy, no te ponemos un equipo de un deba, te es bala tu te pide para sacar la bala y es que tu vayas, bien aquí esto es todo, ya está llegando, ahora la gente se te hacia allá el número 24 es que puede sacar bala esta es perra, es una banda de los Hercos allí estamos ¿el chac? por el número 24 era una ''judreani'' cada bala es receso dura ahora, ¿lai sonre,lai sonre? cuy mano? ¿que es? un tiempo se quede tres contra dos esta baila que, esta llega y tira la banda Jarko y el match de Dorego es un que está abajo también como cameraman la chance de que no pueda ser bien suficiente, esta baila pura es darle la culpa ya no, esta baila resulta bien que esta Lope y no, Kevin, Juliana tiene tienes que ir más atrás que esta aquí, obviamente más atrás, ahora no hay tanta bola y bien este tiro da la culpa y resulta una banda, peligroso tiro de Jonathan no tenemos ni Jansen, esta corta, opa Jarko, el keeper, Joel Reiner pula a pompe y bala, esta corta, cabeza, una banda Jarko, peligroso es un hijo, son 20 y 200 de la Fie, no, estaba en el Jansen bueno, se tengo que ir más a mi, para Rwensli y Grigori Rwensli se tira... gol! GOOOOOOOL! Rwensli y Grigori Un tremendo combinación con el caba ahora Wensley y Rigori Lossó un fusil aquí en el resultado Te ofrecen a este equipo Kevin Juliana tiene un debate Centro Barber delante 1-0 Nada Un equipo final de árbitro Final de primer 45 minutos El equipo de Centro Barber delante 1-0 El gol anotó en 39 minutos para Wensley y Rigori Vía de una buena combinación con Daniel Jeff-Williams El equipo de Centro Barber delante 1-0 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 con Farrón Truman, Farrón Truman, que supieron que es que es Biden, poder llevarla a esta búsqueda. Contacto en Ana Pachurván, es deficiente con toda la bala para la bala de Valle. Mucho duro el resultado, este equipo de Kevin Yuliana, de un deba, tiene un buen slay bala, una oportunidad que no va a llevar el gol, no tanta furba, completamente alto y desviar. Un deba contra el Frietal, Frietal, ahora está de Gino, Pinedo, todos, le damos. Cabezas, te dejo un mando portero, Kevin Yuliana, y no tiene más para atrás, están en contacto, porque uno está, dale, Luciano, Vicente, está dale en la curva, ahora la son tan, pero también un tiquís más, me siento, está perdiendo la bala, ahora y luego la dígula, la dígula de Vicento. Y luego las piernas, el tiro con la dígula. Y ya vamos a Jeff Willems, se tiene un tiki más que van a poner la dígula. No está en contacto con la dígula de Vicento. Y luego la dígula de Vicento. Me va a tocar atrás. La dígula, la dígula. La dígula de Vicento. La dígula es del cobertor a la dígula. El cobertor de Vicento, y no lo puso en el botón. La Banda de Arco Ahora, es una buena oportunidad, que es una chance para ayudarle a Janssen y te corte para Dénén. El resultado es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad. La posición delante es grande, que es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad. La posición delante es en contacto, que es la 6 de la 12 de mi gente. En el cual es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad. La cantidad de personas que lees con la entusiasmo, que es una buena oportunidad, que es una buena oportunidad. La compañía de Janssen y la compañía de Janssen y la compañía de Janssen. ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero conocer nomas! ¡Los los los… ¡Gol! ¡Suscríbete al video! ¡Gol! 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 no se le dieron a buscar a Rubéns. Ahora, ¿no te buscó? ¡Raisón! 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 ¡También enana! Pero el equipo de Juel Rey nos llegó promesos y nos quedó. Después salí de la banda para el equipo de un día. Ahora, Bernardo Cabezas. Bernardo Cabezas. ¡También enana! ¡Bernardo Cabezas, vira de menta! ¡Oh, voy a arco! ¡Bernardo Cabezas! El partido, nos seguimos dos paradas para ser jugados. ¡Apúl Bungos ahí! Pero no logra. Y yo voy a de cada manera tratar a favor del equipo de Centro Bárbaro con los cortes dos paradas. ¡Wesley Grigori! ¡Wesley Grigori! ¡E está tiré! ¡Oh, voy a arco! ¡Ay, ay, ay! ¡Tá que quiche ahí, Wesley! ¡Wesley! ¡Oh, Piduro! ¡E cambio enana! ¡Tá que seca, Lacan! ¡Lacan un tiki más para arriba! Buscando contacto. ¡Que un lado! ¡De un debo, un debo de copa! ¡E está tirá! ¡E va a dar la culpa! ¡Y salí no banda! ¡Dá! ¡Dá una victoria para el equipo de Centro Bárbaro! ¡E da una victoria para el equipo de Undeba! ¡Con los cortes dos paradas! ¡E equipos de Centro Bárbaro! ¡A notar dos goles! ¡E uno debo en primer tiempo! ¡Pá medio de Wensley y Grigori! ¡Nos de 39 minutos! ¡Y otro! ¡Nos de 66 minutos! ¡Nos de 10 segundos! ¡Porque sube la multi-fale! ¡Pá medio de Cáceres! ¡Ajá! ¡Suscríbete al equipo! ¡Nos de 6 minutos! ¡Nos de 16 minutos! ¡E la reunión de Denguel! ¡E la reunión de Denguel! ¡Cácero! ¡Nos de 69 minutos! ¡Muchas! ¡Nos de 60 minutos! ¡Muchas! ¡Muchas! domingo noche! ¡Nos de 80 minutos! ¡Nos de 60 minutos! ¡Inse! De 60 minutos! Nos parecieron que no se levantan en el terreno, pero al final el equipo de Centro Barber ha venido a lograr victoria. Pasen aquí, no pasan para comandar el primer lugar y la tabla de posición. El equipo de Undebata sigue trabajando y está quieta también, tiene la posición número 8, arriba de la tabla de posición, con tres puntos. Tú eres aquí, vayan a través de huevos de deporte, motions and visions.